El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, nombró embajadoras de la cocina hidalguense a Claudia Hernández, Porfiria Rodríguez y Marta Gómez, cocineras tradicionales, quienes fueron las galardonadas por el platillo, chincoyote relleno de escamoles, flor de palma y envuelto en hojas de maíz. El gobernador visitó la comunidad de Hermosillo, Montenoble, en el municipio de Santiago de Anaya, para reconocer al colectivo Otomi Cocina Tradicional, ganador del concurso gastronómico nacional ¿A qué sabe la patria? A las integrantes del colectivo, el mandatario, les entregó el nombramiento de embajadoras de la cocina hidalguense 2021. Esto es lo que la gente utiliza para poder realizar nuestros platillos e imagínense que se presentaron a este concurso 32 entidades federativas y de esas 32 entidades federativas fueron 700 proyectos, o sea compitieron contra 699 proyectos de todos los estados de la república que querían ganar esta distinción de contar con el platillo representativo de México y la verdad es que nos da mucho gusto que nuestras mujeres indígenas hidalguenses, que Marta, Claudia, Porfiria y Cecilia de este colectivo Otomi, pues se quedaran con el corazón y el paladar de los jueces mexicanos y que el gobierno de la república les otorgara a través de la Secretaría de Cultura a nivel federal el lugar número uno. Y agregó que con el premio obtenido Hidalgo se consolida como uno de los destinos turísticos con las ofertas gastronómicas y culturales más ricas del país. Con información de Roilán Portes Vargas, Agencia Informativa de México.